Jóvenes brigadistas del Partido Verde Ecologista de México fueron sorprendidos por el equipo de Zona Franca ofreciendo apoyos para acceder a programas sociales a través de gestiones del propio Partido Verde realizados en medio de la campaña electoral. Esto ocurrió en el Tianguis de San Juan Bosco, aquí en León, donde el candidato a la gubernatura Felipe Arturo Camarena y la candidata a la Diputación Federal, le había dicho locales federal, por el Distrito 5 Irma Gómez Contreras, realizaban su acto inaugural de campaña, su primer acto de campaña en la ciudad. Jóvenes de entre 18 y 25 años de edad, parte de la Comitiva de los Abanderados por el Partido Verde, ofrecían a los comerciantes que accedían a dialogar con ellos facilidades para ayudar al acceso de distintos programas sociales a fin de cubrir sus necesidades. Programas sociales que manejan instancias gubernamentales y que no deberían tener nada que ver con la actividad de los partidos políticos. Mientras los candidatos caminaban entre los puestos de comida, de zapatos, de maquillaje, de ropa, estos brigadistas se dispersaban para acercarse con los ciudadanos, anotar sus datos personales, pedirles su credencial de elector. Mientras los candidatos ofrecían todo lo contrario, ofrecían acabar con este tipo de prácticas, bueno, alrededor de ellos se llevaban a cabo. Zona Franca captó el momento en el que revisaban la credencial de elector de uno de estos comerciantes. Se trataba de don Andrés Reyes de la Rosa, un hombre mayor de 60 años, quienes confirmó que los jóvenes del Partido Verde le habían ofrecido una ayuda, una ayuda que él necesita. Vamos a ver parte de esto. Es bien importante que no se dejen comprar su voto. ¿Por qué? Porque la democracia no es eso. No se vale que cada tres años o cada seis años solamente me acuerde de la gente cuando voy a pedir el voto. A mí no me preocupa la publicidad, me preocupa realmente llegar, conocer las necesidades de la gente, que la gente tenga confianza en nosotros y que sepa perfectamente que estamos dispuestos a trabajar con ellos por un mejor Guanajuato. Señor Andrés, ¿qué fue lo que pasó ahorita? Bueno, lo que pasó es que me querían dar una ayuda, ¿verdad? Y pues les dije, no, pues es que sí necesito mi ayuda, porque yo francamente yo dependo de mi negocio, de chiquito, ¿verdad? Porque no tengo quien me apoye. Entonces sobre eso, pues sí necesito una ayudita, porque yo no dependo ni de pensioncita, ni de pensionzota, ni... Pues tengo hijos, pero pues ellos tienen sus compromisos, sus mujeres, y automáticamente, bueno, pues yo no puedo decirles a ellos, porque ellos tienen sus personas que mantener, ¿verdad? Y entonces, este... Y yo por eso yo necesito una ayuda, una ayuda económica por cuestión, sea lo que sea, y lo que me puedan ayudar para mi trabajo, porque yo no puedo trabajar con mis piernas, y pues estoy atrasado por ese lado. Hay veces que yo vengo a las plazas, porque tengo un yerno, una hija, que son los únicos que ven por mí, en lugar de mis hijos, que vienen y me traen, y me recogen. ¿Y qué le ofrecieron ahorita? ¿Qué le dijeron? Ellos me dijeron que me iban a ayudar en algunas cosas, pero no me dijeron en qué. Entonces que yo, que me comunicara yo con ellos, y pues sí, voy a tomarles la palabra, pero voy a tratar de comunicarme para ver con qué siquiera, que me ayuden con alguna pensióncita, o X, no sé, o algo. Esta edición que preparó nuestro equipo de producción evidencia ambas caras, el doble discurso de los partidos políticos. Por una parte, no se dejen comprar el voto, es la frase que utiliza Felipe Camarena. Por la otra, sus promotores, pues van y tratan de dar ayudas de programas sociales. Esos programas que cuando usted escucha en la radio, los anuncios le dicen muy claramente, este programa es ajeno a cualquier partido político. Bueno, pues aquí vemos que no. Partido Verde, aliado del PRI a nivel nacional, pues tiene acceso a programas federales, lo suponemos. Daban el teléfono de una persona a quienes se acercaban a pedirle los datos, le dijeron que llamaran a Eduardo Castañón, promotor de trámites del Partido Verde. Alfonsina Ávila, nuestra compañera reportera, se dio a la tarea de hablarle a Eduardo Castañón. Bueno, haciéndose pasar por usuaria de estos programas sociales por persona necesitada. Es nuestro trabajo. Vamos a escuchar lo que le dijo. Hola. Bueno. ¿Qué? Buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe, ¿con el señor Eduardo Castañón? ¿De quién? Del señor Juan Mendoza. Dígame. Oiga, fíjese que hoy yo tengo un puestecito, hoy estoy en el mercado de San Juan Bosco y llegaron unos muchachos del Verde, ecologistas en las playeras del Verde y me ofrecieron este número para pedir algún apoyo que yo pudiera recibir. Ok. Ok. ¿Y qué necesidad tiene usted? ¿Qué apoyo es el que requiere? Pues la verdad es que tengo muchas necesidades. Yo tengo, soy una persona que me mantengo yo vendiendo algunas cosas que me regalan, algunos productos ya viejos y la verdad es que son muchísimas cosas las que yo requiero. Más bien no sé qué es lo que se esté ofreciendo o qué. Mire, pues así tanto como ofrecerles, pues no tenemos mucho que ofrecer. Lo que estamos haciendo de alguna manera es escuchar las necesidades de ustedes como ciudadanos y tratar de alguna manera de vincularlos a la parte de información con la administración pública que les permite esa parte de obtención de beneficios. Entonces, para poderle ayudar más bien, lo que yo necesitaría saber es por lo menos su perfil, qué edad tiene, si ya tiene algún trabajo, si tiene algún espacio para poder despegar con algún proyecto, algún negocio. Tendríamos más bien que vernos o hacer una visita para conocer un poquito más de esa parte de necesidades y inquietudes que tiene y saber por dónde podemos canalizarlo o cómo podemos apoyarle. ¿Cómo ve? Ok, mire, yo tengo 63 años. Yo ahorita voy, de repente vivo con un familiar, luego con otro, no tengo como un lugar fijo donde me estoy viviendo. Entonces, más o menos son como las necesidades. No tengo pensión tampoco del seguro, por lo mismo que siempre me he dedicado a lo que es el comercio y pues básicamente sería como esa situación, cuestión de quizá un apoyo a vivienda, alguna cuestión así, no sé si se maneje. Sí, de hecho hay un apoyo que es de 60 y más y tendría que checar ese recurso es con el municipio, que es un programa federal y es una pensión que se les entrega una vez al mes. Haya tenido seguro o no haya tenido seguro, usted tiene derecho a ese apoyo, ese recurso. Y eso podría checarlo directamente en la presidencia, en el área de información, y ellos le pueden decir que ahorita qué requisitos o qué documentación es la que usted tiene que llevar para poder acceder a ese apoyo. O sea, pero no sería con ustedes, sino sería directamente con presidencia. Sería directamente en el ayuntamiento. Y por parte de nosotros veríamos de alguna manera, vamos a ver la parte como de esta necesidad que expone y vamos a ver nosotros qué podemos conseguirle. ¿Cómo ve? Oiga, muy bien. ¿Y cómo dónde nos podríamos ver o cómo sería? Mire, nosotros el próximo martes vamos a estar por ahí otra vez en el mercado, en el tianguis, haciendo un recorrido, vamos a empezar, yo pienso que como eso de las 11 de la mañana más tarda. Entonces, pudiera ser que ahí arrancando, al principio del mercado, pudiéramos vernos y platicar un ratito antes de empezar nuestro recorrido. ¿Cómo ve? Muy bien. Otra cosa que le iba a decir, pero, por ejemplo, yo tengo que dar algo. ¿Cómo es que se da la ayuda? ¿Tengo que dar un dinero o algo? No, no, no. Usted no tiene que dar nada. De alguna manera, esta parte del trabajo que nosotros hacemos, lo hacemos a voluntad. Y solamente estamos viendo, este, de trabajar con la ciudadanía, ¿sí? De poder apoyarles en lo más posible, pero también de alguna manera que haya esa corresponsabilidad. ¿Se lo explico? Que ustedes puedan apoyarnos a nosotros para que nosotros de alguna manera, que ahorita podemos hacer a lo mejor, este, algo mínimo por ustedes. Ahorita que estamos solo en campaña, pues a lo mejor con su apoyo y si podemos lograr de alguna manera posicionar a nuestros candidatos en la administración, pues creo que desde la administración podríamos hacer todavía mucho más. Es generar esta parte de conciencia social, que vean de alguna manera que no lo hacemos solamente por la cuestión política o la cuestión de campaña, sino que tenemos una estructura social y estamos preocupados por las necesidades de la ciudadanía y que estamos trabajando por ustedes y para ustedes. Esa, de alguna manera, es nuestra intención de proyecto. Entonces, no, no tiene que aportar nada. Nosotros vamos a platicar con ustedes, si quieres, próximo martes. Este, conocemos por ahí las inquietudes y le vamos dando orientación de cómo puede ir resolviendo esta parte de necesidades que tiene. ¿Cómo ven? Oiga, ¿y por qué antes no los había yo visto por ahí? ¿Antes ya habían estado ahí o algo? No, es nuestro primer recorrido. Ahorita por el mercado ahí de San Juan Bosco. El martes vamos a hacer nosotros ya nuestro recorrido formal con nuestra candidata, la licenciada Irma Gómez Contreras. Y, pues, ya la conocerá también y ella de alguna manera escuchará sus necesidades y podemos ver de alguna manera, ya en corto con ella, qué opciones nos puede dar para ver cómo podemos apoyarle lo más posible a usted. Ok, entonces, ¿el martes por ahí este los podemos ver? El próximo martes, les digo, arrancamos, yo creo que como eso de las 11 de la mañana y por ahí los veríamos al inicio del tianguis, por el lado del bulevar de San Juan Bosco. Oiga, ¿y también podría ayudar a algunos familiares míos o nada más es para la gente que estamos ahí en el mercado? ¿Podría usted acercarse con las personas que usted quiera? Si hay algunas otras personas que quieran platicar con la candidata, bienvenido. Nosotros nos vamos a tomar el tiempo para platicar con ustedes y poder de alguna manera, pues, darles alguna opción o ver de alguna forma cómo podemos orientarlos o apoyarlos con esas necesidades que usted tiene. Bueno, entonces, para estar por ahí el martes y ahí acercarme. Sí, le digo, martes a partir de las 11 arrancamos y por ahí a nuestro tiempo vamos a seguir nosotros en el tianguis donde nos encuentren, por ahí hacemos un campito y nos tomamos el tiempo para platicar con usted. Muy bien. Llevo algo, me dice de papeles, algo, nada, ¿verdad? No, ahorita nada. Hasta el momento que nos veamos, ya lo vamos orientando y le vamos a decir hacia qué áreas puede dirigirse y ahí mismo poder checar la documentación que tiene que entregar para esos apoyos que existe. Muy bien. Bueno, pues, muchísimas gracias. No, de nada, al contrario, tenemos para servirle. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Con responsabilidad le dice apóyennos a nuestros candidatos y no podremos hacer más por ustedes. No están todo el tiempo haciendo esto. Están en época electoral nada más. ¿Se vale? ¿Es alguna forma de engañar a la gente? Se supone que un partido político busque el voto proponiendo algunos planteamientos que solucionen problemas de la sociedad. En lo general, no cuestiones en particular. Lo manda a la presidencia municipal a que arregle el apoyo de 60 y más. Aquí a nuestro compañero que se hacía pasar por un comerciante del Tianguis. Bueno, pues esto van a estar haciendo todos los partidos políticos. Quizás algunos los que sí tienen el poder con mejores resultados que otros. Pero bueno, es la lucha electoral. Vamos a estar estos tres meses en este tipo de cosas. Muchas gracias. Gracias.